Súmate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584. 0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Paola Andrada, terapias holísticas integradas, técnicas para el bienestar del cuerpo y el alma, para vivir en paz y armonía, sesiones presenciales y a distancia, cursos y talleres, YouTube, Facebook e Instagram. Paola Andrada, mail terapias.hol.int.com, whatsapp 1167-05-7456. Nuestro invitado de hoy es la Tencer y uno de los mejores humoristas de la Argentina. Desde hace muchos años trabaja en radio, teatro y televisión. Trabajó con Badía, La Rea y hasta con Landricina. Bautizado como el rey del chiste corto, con nosotros el queridísimo Alejandro Gardinei. Tío, Lale, ¿cómo estás? Hola, me buen. ¿Me escuchás bien? Un gusto saludarte, una alegría estar en contacto contigo porque es una alegría, te conozco de chiquito. Quiero mucho a Cacho, a Ale, a tu familia. Así que para mí cuando me invitaste a compartir este momento con ustedes, no lo dudé un minuto. Porque bueno, es una alegría para mí estar dialogando con vos. Y te auguro lo mejor en esta carrera que estás emprendiendo. Lo mejor, lo mejor y lo mereces y sé que va a ser una carrera hermosa. Muchísimas gracias. Ya 30 años de carrera más estás teniendo. Sí, la verdad empecé de casualidad, un poco era el plomo del colegio que invitaba a los profesores. Y yo estaba estudiando en la secundaria, después me decidí a estudiar en la abogacía. Y bueno, tal vez era el destino. Una vez fui a una fiesta en la facultad, que éramos todos muchachos de la facultad. Entonces la fiesta está aburrida y un compañero me dice, bueno, haces algo. ¿Qué te parece? Yo era un improvisado, contaba chistes, hacía algunas imitaciones. Y bueno, subí de caradura al escenario y bueno, salió bien, se rieron. Salió bien creo por ser un improvisado. No sé cómo profesional hago esa rutina, capaz que me mando. Sí, viste, era una cosita de, qué sé yo, no manejaba tiempos. Un montón de detalles que, bueno. Y la gracia la tenías. Sí, claro, la gente apreció eso. Mirá que abradura este tipo. Totalmente. Bueno, y aparte de ahí me invitaron a compartir otra peña en 15 días. Y ya lo vi como una salida laboral. Yo en una familia de clase baja-media. O media-baja. Más de la mitad para abajo que de la mitad para arriba. Así que, bueno, digo, puede ser una salida laboral. Y bueno, se fue dando. Mucha gente que me ha ayudado también. Mucho esfuerzo que yo le he puesto. Hoy con el diario del lunes me di cuenta que es más difícil recibirse de Alejandro Nardietti que de abogado. Totalmente. Y bueno, justamente... Porque de abogado más o menos entendí, bueno, ahora tenés que rendir esta materia. Este es el libro. Pa, lo rendís. Una vez que rendís la materia, acá tuve que ir aprendiendo a moverme en el medio. Yo no tenía ningún antecedente artístico en la familia. Este... A cómo te manejas con el público. El que te mira con cara de traste y el que por ahí te halaga mucho. Y creerte ese halago. Ni tampoco bajonearte por el tipo que te mira. Y decís, vos sos un boludo. Este... Y bueno, fueron cosas que fui aprendiendo a lo largo de este recorrido. El otro día, justo con esto que decías, lo escuchaba a la Andricina decir que la fama es una vieja tramposa. ¿Vos cómo viviste eso, como decías? Porque vos ya de por sí no tenías ningún referente en tu familia, ningún referente cercano a lo que es el mundo artístico. Y el mundo artístico te lleva a los tumbos. Hay altas, hay bajas. Hay vacas flacas durante tiempos largos. Después estás allá arriba. O sea, ¿cómo lo viviste eso? Y más que nada, como decías vos que entraste, no como teniendo el sueño de ser. Entraste más que nada como, bueno, metí la de cara dura y se te dio. Sí, vos sabés que yo la ecuación que hice fue... Yo en ese momento no tenía, no estaba recibido. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde puedo laburar? Hasta yo hacer servicios. ¿Cuánto gano unos servicios por mes? X plata. Si yo hago, que en ese momento te ponía el pancho y la coca. Si yo hago cuatro shows por mes, saco ese sueldo. ¿Y no voy a tener cuatro shows por mes? Sí. Yo creo que sí. Entonces me largué a eso. Obviamente se ponía para más. Que eso fue algo también que me acompañó toda mi carrera. Hasta por ahí en alguna inversión. Por decir, yo creo que siempre que sea el número malo. Si el número malo te cierra, ni hablar el bueno, ¿no? Total. Entonces uno dice, te pongo a vender lapiceras. Si vendo dos lapiceras por día, que sería llegar a tu casa deprimido. Pero sacás una guita para vivir, sí, listo, vendo. Porque después vendo 20. Obviamente que esto es un ejemplo muy figurado, ¿no? Total, sí. De que me están mirando. Vende dos de dos de pañeras, se está loco. Con todo lapicero va a comer. Lo pongo como un ejemplo burro. Pero sí, con respecto a la fama, igual yo no me considero un tipo famoso. Creo que hay mucha gente que todavía no me conoce. Y también lo fui aprendiendo, por suerte, porque fue día a día, ¿no? Yo arranqué en la radio, que era Radio Provincia de La Plata. Después salte arriba a Davia, después la televisión. Entonces era como que un día te saludaban tres, después cinco. No es que me acosté y un día me levanté y salí a la calle y todo el mundo... Viste, hacía como lo hacen con Messi hoy. Total. O pasaba con Maradona. No, nunca me pasaba eso. O sea, es como te digo. Un día te saluda uno, otro día dos, otro día cinco. Entonces fue como una escalerita que eso también te permitió ir, no querértela y sobrepaso firme. ¿Cómo se vivió en tu casa todo este proceso? Porque vi las dos puntas en las cuales a tu viejo primero no le cabía ninguna, que dejés por ahí la carrera de abogado para dedicarte de lleno a esto. Y después, ¿qué tachó yo con lo que hacés? Sí, tal cual. Bueno, mi viejo sí, cuando yo le dije que iba a alargar la facultad casi me mata. Después me enteré por amigos de mi viejo que estaba preocupadísimo de qué va a vivir este tipo, qué va a hacer de su vida. Y después a medida que fui creciendo y que se di cuenta que lo tuve en serio este laburo. Yo, por ejemplo, nunca llegué, mientras el tiempo que viví con ellos, hasta que me casé, nunca llegué borracho a casa, nunca ninguna locura, nunca algo que le cuenten. Si no sabés lo, ¿viste? Entonces, eso a mi viejo lo fue también valorando. Además se dio cuenta que era mi meta, mi placer. Y bueno, después me han contado amigos que de pronto, así como al principio, no quería que trabaje, después era al revés. Iba a algún lugar y que se va a hacer un trámite y decía, dígame eso al principio. ¿Qué del humorista? El padre. Este, así que bueno, pero eso es lindo también. Y bueno, quiere decir que valoró mi trabajo. Totalmente. Yendo un poco a tus comienzos, pero bien de chiquito, leí que vos arrancaste con el tema del humor, del ser gracioso, porque por el asma no podías jugar el fútbol. Claro, claro. Yo era asmático y justo en mi barrio, en la granja del Partido de la Plata, había una canchita enfrente de casa. Así que íbamos siempre a jugar y yo no jugaba. Yo me quedaba al costado del arco, a veces relataba, después con una lapicera con un hilo atado le hacían nota a los jugadores. Y tal vez eso, de quedarme sentado, de pensar mucho, porque si no movía el cuerpo, me movía la cabeza. Entonces pensaba y que tal vez eso también me dio algo que después me ayudó en esto que es el humor. Totalmente. ¿Cuándo te convenciste que querías hacer una carrera como artista? Porque no es fácil. Como hablábamos recién, vos todavía no lo tocamos, pero vos laburaste otras cosas. Estabas estudiando un palo totalmente distinto y de ahí a decir, che, ¿sabés qué? Yo dejo todo y yo me voy a poner las pilas con esto. Es un paso inmenso. Y cuando vi que de pronto gente del medio me iba viendo y me decía, che, muy bueno lo tuyo, y vos sabés bien que en este medio nadie te regalá nada. Y entonces vos decís, que yo el caso de, yo trabajé con la REA seis años y la REA le gustaba lo mío y yo decía, la REA trabajó toda su vida, toda la campaña de Rapidísimo, fue con humoristas. Entonces digo, si me tiene, por algo es. Y después, bueno, también cuando ibas a un evento y veías que el público lo festejaba y que realmente, más allá de que no hay dos públicos iguales, pero que en general salía bien el show, entonces fueron pasitos que uno decía, bueno, se ve que sirvo para él. Totalmente. Más allá de que también tengo en claro que debe haber mucha gente que no le gusta lo que uno hace, o porque le gusta más el humor del andricino, le gusta más el humor musical como el de Luthier, o una cuestión de piel, que a veces en los artistas pasa eso. Total. O a este tipo no lo puedo, capaz que ni hablaron nunca con vos, pero, viste, pasa. ¿Cómo convivís con eso? Porque, quieras o no, el artista normalmente, cuando le pasa eso de que por ahí sale un show y por ahí tiene un, no sé, una sale mil personas, hay uno que vos ves que no se está riendo y vas y le terminás haciendo el show íntegramente a ese. ¿Vos cómo convivís con eso? Sí, sí. Y es difícil, porque esto lo hemos hablado y a veces lo he escuchado en notas que le hacen a colegas y a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Vos podés tener 300 personas, 299 riendo C, y uno que no se ríe, y uno se vuelve loco, que dice, ¿qué estará pasando? Por ahí el tipo viene con un problema de la casa, por ahí soy yo, por ahí no le gusta el humor, por ahí toqué un chiste que justo lo afectó, viste, te dan ganas, que no se puede, de parar el show y dices, jefe, vamos a hablar 5 minutos, ¿qué pasó? Ponete la pila. Por ahí lo toma mal, viste, o te lo hace cortito, si no, después es que vas a su pelotudo. Viste, que te quedás sin palabras, no es más vale, no preguntás. O sea, pero sí, sí, a mí, ¿sabés por qué me preocupa mucho? Porque tengo un análisis, creo, puedo equivocarme, esta es mi opinión, bueno, es que sea la opinión. La gente no analiza en general, analiza en particular. O sea, ¿qué te quiero decir? Si de pronto, dejemos que sea yo, porque si no parece que estoy tirando por mi molino, y no estoy tirando por mi molino, voy a hacer objetivo. Pon un mago a un evento, donde hay 300 personas, 299 lo disfrutan y uno no. Ese que no lo disfrutó, ¿qué sería lo ideal? Que el lunes cuando vaya al trabajo, diga, mira, yo fui a una fiesta, viene un mago. A mí no me gustó, pero la gente lo disfrutó como loco. Porque es la realidad. No es que estamos, vuelvo a lo mismo, tirando agua por mi molino. No, es la realidad. 299 lo festejaron las cosas del mago y él no. No, él habla por los 300. Si vos lo tenés, fui a una fiesta, vino un mago, no sabés de terror. Oh, malísimo. Vos que no estuviste, te imaginás que el tipo se fue pedido por la policía. De la manera que se cuenta el tipo. Total. Y capaz, vas a perder un trabajo, porque el compañero de trabajo que no estuvo en la fiesta, dice, che, malo, malo es poco, malísimo. Uy, mirá, yo me casaba el mes que vino, empezaba a llevar. No, te vas a ensartar. Cuando el tipo realmente decía, a mí no me gustó. ¿No? Total, sí, sí. El tipo lo que le pasó a él lo cuenta por los 300. O sea, como que a él, lo que le pasó a él le pasó a los 300. No es así. Eso es lo que más me duele. Totalmente. ¿Y cómo vivías esto cuando recién arrancaste? Porque hoy por ahí lo podés manejar con la cantidad de años de carrera que tenés, ya con el oficio. Pero me imagino que cuando, recién me contás, en los centros de estudiantes, cuando por ahí veías uno o dos que no se te reían, no era la misma cancha que llevabas ahora. ¿Cómo lo vivías en ese entonces? No, mirá, vos lo dijiste bien. Uno tiene un poco más de oficio y lo lleva adelante. Pero te digo, la verdad, me preocupa más ahora. ¿Sí? Porque cuando yo arranqué era como que, bueno, yo también me estaba probando. Podía tener defectos que tal vez yo no lo veía y el público sí. Y hoy con 30 años de carrera es como que uno está más exigido, no hace reír, a decirle, mira, vino este tipo. Y uno está más en la boca de la gente porque tal vez, como si pasaba eso mismo hace 30 años atrás, vino un flaco narigó que contaba chistes. Papá que ni se acordaba el apellido cuando el lunes iba al laburo y te criticaba. Hoy no, vino Gardinetti. Ah, Gardinetti, sí, malísimo, no sé lo que es, terror. Uh, entonces no lo llevo. O sea, yo te digo la verdad, me pongo más nervioso ahora que uno dice, tenés oficio todo que hace cuando arranqué. Cuando arranqué era como un juego, ahora tengo la responsabilidad del trabajo, del horario, de... Porque además la fiesta, no tanto el teatro, el teatro la gente gira a verte, se bañó, se cambió, se sentó, esperó el espectáculo. En la fiesta, tipo, por ahí fue de compromiso, por ahí es una fiesta que de pronto hay tarjeta, entonces te arrancaron la cabeza con la tarjeta y el tipo se murió de hambre, dice, mirá la porquería que nos dieron con los de mayor. Entonces entra el humorista y dice, ¿cómo les va? El tipo te miró, me dice, ¿cómo el culo? Porque me va. Tengo un hambre barba, ¿eh? Cinco lucas la tarjeta, me dieron un pedazo, un chichito mortadé. Dependés también de cómo está ubicada la gente, de pronto, si vos tenés, yo trato siempre de preguntar en base a la cantidad de gente cómo es el salón. Hay veces que te dicen, somos 50 en una cancha de básquet. Viste, tenés una mesa acá, la otra 25 metros. Total, sí. Eso es más difícil. Si vos decís, no, son 100 tipos en un salón que tiene capacidad para 120. Estaban todos más o menos juntitos. Que no trabaja el servicio, que de pronto no te deje plantado el micrófono. O sea, dependés de un montón de factores. Un factor que te jugó en contra ya, te jugó en contra para el humor. Hoy los celulares, el otro día estaba mirando por ejemplo un evento, una fiesta, una compañía de seguro, arranco, y una mina se reía, se reía, se reía, no sé si le sonó, le escribieron, y tres o cuatro minutos se ausentó del show, aunque estaba ahí, porque yo la veía que estaba con, ¿viste? Sí, sí. Y hasta después, capaz que cuando, yo que vengo con los chistes como una aislación, capaz que al de perder cuatro chistes, el quinto que escuché se lo que voló. No, lo que pasa es que si me hubiera escuchado los cuatro primero, venía ríéndote de una manera que el quinto te hubiese gracia. Como te fuiste tres minutos del show, que estaba, yo veía con el celo, tiqui, 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 con un novio, una amiga, si eran los hijos, por eso tampoco no me gusta meterme porque por ahí tiene una familia de internado. Obvio, sí, sí, sí. O sea, el humorista parece chévere, deja el celular y me presta atención. No, no. Yo la veía, pero fueron como te digo, y no era alguien que no había captado el humor de entrada, no, no, arrancó ririéndose y después siguió, pero hubo un momento que el celular, sí, que la perdiste. Eso, no juega en contra. Con esto que me decías recién de que, bueno, justo haces un hilado de chistes y si hay algo que te caracteriza a vos es hacer un chiste a traer el hortolo, del otro, los chistes cortos. No, ya sé que son malos. ¿Cómo generaste tipo ese estilo? Porque sos el único que lo hace, si bien hay muchos que hacen varios chistes, vos sos el único que mete uno así, uno atrás, 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 y eso es por ahí tipo lo que hace que la gente se ría tanto. ¿Cómo se te ocurrió eso? Sí, mira, fue, te digo, yo te cuento cómo fue mi carrera a nivel artístico. Yo arranqué como imitador, que esto no lo sabe nadie porque fue prácticamente el primer año de mi carrera cuando hacía bolichitos acá en La Plata donde yo vivo. Entonces, claro, el gran público nunca se enteró salvo por alguna nota. Eran las imitaciones de personajes de ese momento que eran Muñoz, Mareco, Verdaguer, Marrones. Después me incliné al chiste y ahí hacía de todo, chiste corto, chiste largo. Y después cuando me empezaron a invitar a la tele, que uno de los primeros fue Alefantino en Animales Sueltos, como era un programa descontracturado que de pronto decía, che, contate algo. Entonces yo pensaba, en casa antes de ir para el canal, yo prefiero contar cinco cortitos que uno largo, ocupando el mismo espacio, ¿no? Porque vos contás uno solo y falló y falló. Y en cinco tenés que tener mucha mala suerte que en uno de los cinco gustan. Entonces, apele a eso, decía Fandino, contate algo. Le metí a seis, siete al inicio. Y después, que esto marca la capacidad que él tenía como productor, Gerardo Rosín, que realmente lamento mucho lo que pasó esto y al día de hoy no lo puedo creer. Un día hace un un programa cuando hacía Gracias por venir, que hacía homenajes. Un día hace un programa que es Homenaje al Chiste. Entonces invita a varios humoristas, Chichilo Viale, Corona, Chiqui Avecazzi, Tati Ciliberto, Larry Desclay, Gonal. Entonces me dice, esto no estaba preparado, me sorprende. Me dice, ¿vos sos de Chiste Corto? Digo, sí. Me dice, ¿cuántos chistes entran en tres minutos? Digo, no tengo ni idea, nunca lo medí. Dice, bueno, vamos a medirlo. Había preparado un reloj, todo, y arranqué y entraron 20. Entonces fue cuando hace la peña de Morphe, me convoca y me dice, che, vamos a hacer que batas el récord de esos 20 que hiciste, gracias por venir, en una reunión de producción. Digo, bueno, dale. Entonces este domingo, Gardinete, iba a batir el récord de 20 chistes. Bueno, tenía que hacer 21. Al domingo siguiente, 22, y allí llegamos hasta 37. Es una bestialidad. Ya me gustó el estrés porque me sentí cómodo, es lo que vos decís, como nadie lo hace, ahí encontré un nicho que está bueno y veo que a la gente también le encanta y además la gente ahora lo espera porque me identifican así. ¿Vos sabés qué? Esto yo lo digo siempre. La gente a veces no se acuerda el nombre y me dicen, me llaman por minuto y chiste y cualquier número. Dice, vieja, mirá quién es. Dice, 12 chistes en 3 minutos. Dice, dependiendo de lo que está diciendo, Gardinete. Ah, Gardinete, claro. Seguí caminando y te encontré con otro. ¡Cuidá! 33 chistes en 4 minutos y medio. Se meten cualquier número y cualquier tiempo, ¿no? Pero qué quiere decir que te tiene identificado por eso. Total, total. Y entonces este cortito me encanta. Pero si me estabas hablando, bueno, cuando estabas con Elefantino, cuando estabas con Gerardo Rosín, ¿cómo arrancaste en la tele? ¿Cómo fue que llegaste? La tele me arrancaste en el año de Tristay con Badía, que hizo un concurso en el cual yo no quedé. Y bueno, después, en el año 91, no, 89, 89, hice un programa en el viejo, Canal 2, cuando Canal 2 todavía no era América, sino que todavía era el Canal de la Plata, con Jorge Rosi, se llamaba gente de Buenos Aires, como los sábados a la noche. Y después, cuando yo entro a trabajar en Río Davia, me ven Escalice y Marquete, que eran los libertistas de la estación de la medicina. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con Don Luis en la estación, que fue una experiencia muy linda para mí, porque ahí era más una comedia, ¿no? Yo ahí no contaba chistes. Y que siempre recuerdo la grandeza de Luis, porque yo no era actor. Me deshameleba mejor en el chiste, pero ahí era una comedia, donde era una estación de servicio, donde estaba lleno de personajes, y yo hacía del playero, el que despachaba a Nafta, ¿no? Y me acuerdo que la primer secuencia tenía que grabar con él, a mí me temblaban las patas, porque era la andricina, yo era chico y lo escuchaba, y digo, entonces frente a frente, y encima era una boluda que tenía que decir, ¿cómo le va Don Luis? ¿Grabamos? ¿Cómo le va Don José? No, Don Luis. De los nervios que tenís. Sí, sí, total. ¿Cómo le va Don Luis? ¿Cómo le va Don Luis? ¿Viste? Y la grandeza de él, que yo, viste, se me cae la cara más de vergüenza, le digo, Luis, disculpa, no, no te preocupes. Otro tipo le ha dicho, che, sacame este boludo de la mierda. Tuvimos grabarlo seis veces. Me tiraba la pera de los nervios, está con él del frente. Con esto recién, bueno, me nombrás a Abadía, me nombrás a la andricina, a la rea, ¿qué te llevas de cada uno? Porque hoy en día son leyendas, son monstruos. ¿Qué aprendiste de cada uno? Sí, bueno, que todo es el profesionalismo, el trabajo, porque viste que en algún aspecto de esta carrera, o de esta profesión, o de este mundo del espectáculo, viste que hay gente del común que por ahí te dice, oh, ya muy bien, oh, esto anda con aquel, aquel con el otro. Y tenés un montón de gente que es seria, que labura, que se levanta a las cinco de la mañana, que se van de gira, que agarran el autito, y bueno, y eso, yo admiro mucho a esa gente, a la andricina, a la rea, a gente que se ha dedicado a trabajar. de pronto por tres o cuatro que están de joda, parece que estuvieran todo de joda, y vos ves que hay mucha gente que labura, que emprende un teatro, que le va mal, que se cae, que vuelve a levantarse, que trabaja, y sobre todo el profesionalismo, las ganas, porque a veces también, esto lo comparo con el fútbol, Cuando te dicen, che, viste que profesional el técnico, y la gente te dice, es que crees, gana un palo verde por año. Total. No, pero lo hacen por el gusto, porque no sé, yo nunca tengo taguita, ni creo que la tenga, pero cuando un tipo tiene diez palos verdes en el banco, tener once es lo mismo. Total, sí, el palo no tiene nada, te ofrecen un palo verde, y decís, ¿qué tengo que hacer? Pero cuando tenés diez, lo hacen porque les encanta eso, entonces esa gente que hace esa cosa con pasión, yo lo admiro mucho, yo los admiro mucho. Haciendo un vaivén en tu vida, por así decirlo, vos también cuando arrancaste, vos vendías perfumes. Claro, claro, claro. Yo estudiaba, mirá, yo estudiaba abogacía, como te decía, y un día en una plaza me encuentro un amigo de casualidad, y me dice, ¿dónde vas? Me dice, acá enfrente, en la Galería San Martín, que es la gente de la plata, o sea, dice, Galería San Martín piden vendedores de perfumes, y vamos que te acompañen. Entonces, nos atiende un tipo, y dice, bueno, mirá, yo le voy a dar una valija con veinte perfumes, usted tiene que salir a venderlo, al otro día, te lo daban en consignación, usted tiene que venir, si vendieron ocho, me dan la plata de los ocho, se quedan con la comisión, yo le repongo ocho. Bueno, y yo que estaba medio al cueste, para recorrer, le digo, dame una valija a mí también. Y salimos los dos a vender. Y me acuerdo que, que la empresa, si vos vendías, llegabas creo que a trescientos perfumes por mes, te correspondía un sueldo. Si no estabas a comisión, será. Y yo vendí como cuatrocientos cincuenta. Así que me dieron el sueldo, y bueno, y las perfumes en consignación. Después me pusieron como jefe de equipo, de los vendedores. Y después un día, empezaron a deberme de higuita, y un día lo agarro al dueño, y digo, che, escúchame vos, pagame lo que me debés con perfumes. Me acuerdo que llené una habitación de perfumes. Y después ya me empecé a conectar con gente que vendía, que era mayorista. Y me acuerdo que compraba en una empresa que estaba en Ciudadela. Y le agregué lápiz de labio, rubor, maquillaje. Y bueno, y en una época hacía las tres cosas. Después arrancó esto de la actuación, y hacía las tres cosas, que era la facultad, el humor y los perfumes. Y después, bueno, un tiempo largué, cuando largo la facultad, me quedó un tiempo, porque como te decía hoy, cuando arranqué, arranqué con el Pancho y la Coca, entonces no me alcanzaba para vivir, los shows que tenía. Y en una época vendía perfumes, hasta que el perfume empezó a ir bien, y ya me dijo de lleno al humor. También aparte lo que hacías, es que cuando venías desde La Plata, con la motito, para los perfumes también, dejabas casetes tuyos, en lo distinto, por ejemplo, en los bares, en los lugares, para que te contraten, ¿no? Claro, porque cuando yo arranqué, por ejemplo ahora, ya se ha corrido la bolilla, viste, se hace el boca en boca, entonces ya, por ejemplo, mirá, por darte un ejemplo, tengo un evento hoy, uno mañana, uno el domingo, uno el lunes, y esas no golpeé las puertas. Por suerte me han llamado, que me vieron en un lado, que me recomendaron, que sé. En ese momento, yo recién arranco, no me conocía a nadie, me acuerdo que compraba los sábados Clarín, que había una parte en el espectáculo, que salían todos los boliches, este, hoy Gioia, hoy Hugo Varela, hoy tal cantante, entonces me hacía un listadito, y el martes, con una motito que tenía, todavía no estaba la autopista de la Plata de Buenos Aires, así que hacía la autopista 36, la Calchaquí, Belgrano, la calle Belgrano, que era la, de Space Polite de Yrigoyen, el puente, no me acuerdo, me llamaba el puente, iba, entonces yo iba boliche por boliche, y digo, mirá, yo soy humorista, y como no estaba en las redes que están ahora, que te podés mostrar más fácil, mi argumento de venta era una carpetita con los reportes de los diarios, de notas, de avisitos que salían de los boliches que actuaba, y un cassette de audio con el show grabado, te lo dejaba, y digo, mirá, fijate si te gusta, yo vengo otro día, después si podés, me das una fecha, y así, así fui arrancando. ¿Vos cómo imaginabas, o cómo veías, el mundo del espectáculo, en ese momento? No, yo en ese momento lo veía muy lejos, muy lejos, yo pensé que iba a ser una carrera en la cual yo iba a tener otro trabajo, que no sabía cuál era, porque yo había largado la fecha, y esto iba a ser como un hobby de los fines de semana, de agarrar amigos, de decir, che, mirá que el viernes estoy en tal boliche, hágame la segunda, vengan a verme, este, yo pensé que iba a ser eso, no iba a ser radio, ni tele, no, no pensé que iba a ser la carrera que hice, la verdad que, estoy recontraagradecido, porque, como te digo, pensé que iba a ser un tipo que iba a tener mi laburo, entonces, no sé, de ayudante en una cabanía, llevar los papeles para allá, el higuito, ahora traerlo para acá, y el viernes estar en un bolichito con dos noches. ¿Cómo se vio por ahí, en tu familia, o en tu grupo de amigos, cuando se te empezó a dar, cuando empezaste a salir en radio, cuando empezaste a salir en tele, que ya empezaron a ver como, che, mirá que ya no es tanto un hobby, no es como decías vos recién, el, va los viernes a contar chistes son bar, ¿cómo lo vivieron? No, con mucha alegría, con mucha alegría por lo que te decía, porque, yo desde el primer minuto no sabía si me iba a ir bárbaro, más o menos o mal, pero sí siempre puse seriedad, este, viste que hay un dicho que dice el humor y cosas serias, y es cierto, yo siempre me cuidé, traté de llegar a horario, este, con respeto, con mucho respeto al público, entonces, era como que cuando llegó el momento de, me empezó a ir bien, la gente que me conocía se puso contenta porque se dio cuenta que lo tomé en serio, ¿no? no es que yo me dedicaba a esto y era para ir a chupar gratis un boliche, no, no sé, a veces llegaba un boliche y decía, ¿qué tomaba? un café, este, y hacía yo y me iba, o sea, no era el tipo que, dame de siete uís, total, o qué sé yo, una parrilla y decís, mirá, ¿cuánto me cuela? no, nada, tengo con mi mujer, comemos y te hago el show, no, no, yo siempre hice el laburo en serio, después que insisto, ¿no? el humor es todo relativo y es subjetivo, habrá gente que dice, no, a mí me regalan una entrada y no, con la entrada regalada, pero, pero en general, este, creo que mi familia y mis amigos vieron eso, la seriedad para trabajar. Cuando llegaste a, por así decirlo, los medios masivos, cuando llegaste al mundo del espectáculo, ¿cuánto te esprodó y cuánto te deslumbró la realidad? Porque por ahí, vos te lo imaginabas como, como decías, lo veías recontra lejano, entonces por ahí lo veías como algo totalmente distinto a lo que fue cuando llegaste. Y sí, sí, cambié un poco, porque yo cuando llegué lo vi con mucho respeto al ambiente, o sea, era como ver una figura y vos decís, y eso también me achicaba un poco, ¿no? Me achicaba en sentido y estoy adelante de, y después a lo largo del tiempo te vas a enterar tantas miserias humanas que vos decís, uh, viste que tendrás que uno deslumbró una cosa y la otra otra, que vos decís, bueno, este, no tengo por qué, no soy menos que nadie. Este, entonces, ahí donde, de pronto, la llegada fue una cuestión de admiración y después una cuestión de decir, bueno, no, acá estoy, valorame que lo mío es válido y yo también igual valoro a mucha gente, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo tomás tu relación con el público? Me imagino, desde un principio te quiero preguntar igual, ¿cómo la fuiste adaptando, cómo la fuiste viviendo vos de por ahí como el ser, como decías hace un rato, el flaco que viene a contar chistes, a pasar a hacer el jardinete, a hacer como me decía hace un rato, uh, mirá, tantos chistes en tantos minutos, ¿cómo lo vivís vos? No, lo vivo bien, lo vivo con mucho respeto, yo, es común que de pronto vas al almacén, si contaste un chiste, y siempre tengo un chiste en la boca para tirar, no soy decir, no, no me rompo lo que noto, no, estoy siendo matado, no, siempre cuento, siempre estoy dispuesto, eh, primero porque me gusta, segundo porque también me pongo del lado de la persona que me lo pide, yo creo que si yo no me hubiese dedicado a esto sería igual, mañana me cruzo con hartazas, digo, che, contame uno, entonces me pongo del lado del otro y lo cuento, y después bueno, con mucho respeto, con respeto también en el show, de pronto, qué sé yo, si hoy, lo que hablábamos hoy, voy a un lugar y alguien no se ríe, no le digo, che, ¿qué te pasa? ¿Estás contento? Avísale a la cara, no, yo asumo, y viste, bueno, no le gustó, lo lamento, me voy, no es que me enojo ni nada, porque por ahí puede ser que te diga, mirá, me pasó una vez, siempre cuento esta anécdota, había un evento y había, no sé, 400 personas, 399 riendo 6 y una mujer no, y al mismo tiempo yo iba contando y iba pensando, digo, ¿qué le pasará? ¿por qué no se ríe? Aparte contaba 100 chistes, uno no se gusta, yo igual seguía lo estaba pensando, y lo que me llamaba la atención, y generalmente a quien no le gusta lo que haces, es como que se esmera por demostrártelo, entonces empieza el tipo a morderse el labio de abajo, a mover la cabeza así, que decía, qué boludo, los mira a los de alrededor como diciendo, de esta boludez se ríen, y esta mujer está como ausente, entonces digo, ¿qué pasará? pero le insisto, ¿qué pasará mentalmente? yo seguía con los brochitos, termino el show, y me llaman justo de la mesa de ella para saludar, y cuando me levanto para irme, me quedo frente a frente, y me dice, te felicito, y me animé a preguntarle, disculpame, ¿te pasa algo? y me separé esa una semana, dice, me trajeron mis amigas para que no me quede pensando pavada en mi casa, lo tuyo es muy bueno, ah, muchas gracias, claro, si ve que estaba con la cabeza, claro, sí, sí, y fue un alivio para mí, por eso también después aprendí, eso fue el comienzo de mi carrera, eso me enseñó que a veces, puede ser que no le guste lo mío, puede ser que se yo, el tipo dos minutos antes que yo entre, le mandaron un whatsapp, internaron al tío, y el tipo está preocupadísimo, que estará pasando, desde la fiesta no me podíamos, quedó más con el cumpleaños, y el tipo ya se, o no, a veces puedo ser yo, que si vos vino el boludo este, y otra vez me pasó también, porque uno también se persigue, un día había un evento y a un costadito mío había un hombre y una mujer, y cada vez que yo terminaba un chiste, se decían algo al oído, la mujer, y yo pensaba, me están matando, encima lo peor es que vos te vas maquinando y no podés hacer nada, porque vos no le podés ir a andarte a la puta que te ponían en el medio del show, pero además, mirá como, cuando llegué al final vas a ver que fue una boludez mía, entonces, seguía contando y yo veía, al final de cada chiste, yo me imaginaba, es un boludo, es un tarado, es un boludo, cada vez que terminaba el chiste, un comentario, yo no lo alcanzaba a escuchar, y como tenía confianza cuando me contactó, digo, ché, esta pareja, dice, mirá, el tipo llegó ayer de Italia, y la mina le traducía los cuentos, ah, yo pensé, viste, y uno se hace toda la película, yo pensé que sí, es un boludo, sí, no sé dónde lo se haga, el boludo, nada que ver, ¿qué fue lo más loco, lo más bizarro por ahí, que te pasó haciendo un show, una fiesta privada, porque más que eran las fiestas privadas, son donde las cosas más bizarras pueden pasar, porque es lo que vos decís, vos por ahí ves algo raro y en el momento no le podés dar bola, de nada vos ves a uno no sé, haciendo cualquier cosa en el fondo, dos a las trompadas, alguna que se pueda contar, alguna locura que te haya pasado. No sé si es locura, pero fue gracioso y siempre, esto ya lo he contado, y yo siempre digo que Dios me iluminó, porque quedé exento de una pequeña, no sé si la palabra es pelea, porque no me pasó a pelea, pero vamos a poner la palabra pelea, de una pequeña pelea familiar, yo quedé exento, resulta que llegó a un show, me contrató a un muchacho para el cumpleaños del papá, que cumplía 70 años, entonces, llego al show y estaban todavía terminando, era un evento al mediodía, estaban terminando la almuerza, yo me quedé en un rinconcito esperando, entonces, en eso viene la mujer del cumpleañero, la mamá del que me había contratado, me dice, ¿cómo le va, ¿cómo le va, se sienta el hijo y viene el cumpleaños? yo, la gardenera de ti, qué gusto venir del cumpleaños, vas a contar chistes de judío, digo, no, su señor no, que no rompa lo que no, y ahí donde digo que Dios me iluminó, digo, el tipo, pídamelo usted, porque si yo le daba bolilla al tío, la mujer se enoje y el tipo se lave la mano, viste, yo no podía decir que me lo pidió, y en un momento se pausita de un segundo que es cuando terminan de aplaudir y vas a arrancar de nuevo, bueno, terminan de aplaudir y el tipo mete la cuchara y dice, contate alguno de judío, la mujer le clava la mirada y dice, no, el hijo que estaba sentado al lado dice, pero mamá, no, y quedó para el resto de la gente como una discusión entre ellos, yo entonces seguí con el cuento venía contando, viste, pero esa fe porque si le hubiera dos bolillas al tipo capaz que el... Total, tu hermano, un quilombo bárbaro. ¿Qué le dije? De judío no. Así que estuvo un final feliz, pero sí, fue gracioso porque fue como una cosa entre ellos. Total, sí, 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 sí. Haciendo también otro, va y ven, entre tanto laburo que hiciste tantos años, se te dio el Martín Fierro. Sí, sí, la verdad que fue una alegría, bueno, Ale y Cacho lo saben bien que para mí fue una alegría enorme porque realmente es algo que lo esperaba, yo había sido nominado cinco años seguidos y bueno, el día que... Mirá, siempre lo cuento, en ese momento estábamos terminada en la terna Rolo Villar, grandes amigos y grandes, profesional. Rolo Villar, Ariel Tarico y Adrián Stoppelman. Y siempre digo que cuando dicen el ganador es Aleján y no había otro Aleján de la que era yo, no escuché más nada. Fue una sensación tan linda que no escuché más nada porque obviamente que era yo, porque era Rolo o Ariel o Adrián. El ganador es Aleján y bueno, una emoción muy grande y una emoción después también al otro día, ¿no? Porque hay situaciones que... No lo soñé. Si uno no las vive, no se las imagina como son. Total. Y la alegría de la gente que... del público, los mails que recibí los saludos, realmente uno piensa que lo gana y la alegría hasta ese momento se termina, ¿no? Lo que fue el otro día, me acuerdo que entré a un restaurante acá en La Plata y aplaudió porque a mí se me caía la cara de vergüenza. El evento fue un domingo y yo entré al restaurante por él el miércoles y de una mesa aplauden y acompaño a un mozo y cuando la gente mira por qué están aplauden era que estaba entrando yo, todo el restaurante aplaudiendo. Un día voy cruzando la calle y los autos parados por el semáforo en rojo y de un auto en tipo tocando bocina y la mujer de la otra ventanilla sacándola así como cuando sale campeón o gana un equipo en el... No, la verdad que fue algo que... Fue una alegría tan grande tanto el premio como la alegría que después tuve los días posteriores, ¿no? De la alegría de la gente que yo no lo esperaba. La verdad que fue algo hermoso, hermoso. Estoy agradecido a Aptra infinitamente. Recién me contás que antes habías tenido cuatro nominaciones años anteriores. ¿Cómo vivías eso? Porque vamos a una realidad. Ya por ahí la primera decís uy, qué mal, bueno, la próxima la ganas. Ya cuatro años que vas y no ganás, por ahí te dan ganas. Sabés qué, no voy más, sabés qué, estoy cansado. ¿Cómo lo vivías vos? No, no, ir sí porque yo respeto el respeto a lo que el jurado elige. Viste que, bueno, vos lo sabes muy bien, siempre está la crítica de que está Pedro, José y Roberto. ¿Tú lo ganas Roberto? Por eso lo ganan a José. Sí, siempre faltan cinco para el peso. Sí, sí, sí. Pero igual mi sensación interna, ahora te lo decís que pasó. El primer año no fui con expectativa, estaba terminado con Tortonese y Posca. Dije, no, no lo gano, no lo gano. Eran dos monstruos y dicho y hecho, lo ganó Tortonese. El segundo año estuve ternado con Rolo Villar y Pinti. Entonces, dije, tampoco, tampoco. Después, bueno, no sé, pero era una corazonada, esto que te cuento. El tercer año me toca con Tarico y Tortonese. Ahí fui con Esperanza, porque dije, Tarico era el primer año que era nominado y Tortonese ya lo había ganado hacía dos años, así que digo, Tortonese ya se lo dio. Tarico es el primer año, por ahí tengo chance. No, ganó Tortonese de nuevo. El cuarto año era Tarico, Tortonese, no, Tortonese no, Tarico, Rolo, Stoppel, Manillot. Y ahí no fui con expectativa, porque ese tercer año sí fue, dije, nada, qué pasa lo que pasa. Y lo gana, lo gana Tarico. Y el quinto año sí fui con él, para mí estaba entre Rolo y yo, porque Tarico lo gané el año pasado. Stoppelman va por su tercera vez, yo voy por la quinta, Rolo es muy bueno y hacía como cinco o seis años y no lo ganaban. Para mí está, íntimamente, lo comenté con mi familia. Sí, sí, sí. Para mí estaba entre Rolo y yo, bueno, ahí no me cuento. Este, pero igual le insisto, si no era, estaba bien, porque efectivamente yo no elijo, ni elijo, y yo, porque viste que vos lo sabés muy bien. Siempre cuando pierden, este, eh, no escuchan nada. ¿Y por qué no se pueden haber equivocado cuando usted lo da? Porque siempre se equivocan cuando perden. Entonces, este, no hubiera estado mal que el ganador era Rolo Villal y no lo ganaban. Estaba mal. Este, Rolo es un fenómeno y está rico y todo. Este, y bueno, es como te digo, y una gran, gran alegría. ¿En algún momento lo soñaste o fue como algo que se fue dando? No, se fue dando, se fue dando, se fue dando. Bueno, mirá, yo siempre digo, eh, por eso después cuando veía la grabación no podía parar de llorar. En el momento, bueno, se ve que es en el calor de la fiesta y todo, que tenés que subir a agradecer. Después veía la grabación por YouTube y este, y lloraba. Bueno, y te voy a contar una anécdota que es tragicómica, ¿no? Me acuerdo que yo, viste que te dan 15 segundos, entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Aptra, Rivadavia y mi familia. Los compañeros Rivadavia, los compañeros, ah, Aptra. Los compañeros Rivadavia, los compañeros de la Terna y mi familia. Ese es el saludo mío, si lo gano. Lo había armado así mentalmente. Y, bueno, nombro a mi viejo, ¿qué decía yo? Y al otro iba a tomar unos mates con ellos y le digo a mi viejo, ¿cuchaste que te nombré? Me dice, no, no. Dice, porque cuando dijeron que el ganador era vos, me largué a llorar. Dice, y el perro cuando vio que yo lloraba se puso a ladrar. así que no escuché un carajo. ¿Cómo lo debió tu viejo esto? Porque si bien ya hablábamos de que después de que te empezó a ir bien, ya estaba orgulloso y todo. Por ahí, como decíamos antes, al principio no quería, que estaba preocupado. Y ver que para el nivel nacional es el premio más importante y uno de los más importantes de Latinoamérica. Es decir, mi hijo llegó. Sí, sí, estaba enloquecido. Sí, estaba enloquecido. Por eso, esas lágrimas de, yo creo, de emoción, porque aparte de haber sufrido por ahí los otros cuatro que siempre quedaba afuera, ¿no? Porque que se o no, todos lo tomaban de la misma manera. Yo no sufría porque es parte del juego. Ganadores, aparte, había muy buenos competidores, ¿no? El segundo año, como te digo, Rolo y Pinte. Y por eso también, yo no sé si lo he hablado con Alejandro, con Cacho, o con alguien más de Aptra, que no sé si ustedes tienen noción de la alegría que le dan a la gente, ¿no? Porque cuando hay un ganador, la alegría que tiene ese tipo y la alegría que tiene la gente que está en su familia, en sus amigos, en el público, realmente es una alegría que ese es el lado bueno que hay que ver, ¿no? No el otro que porque perdía de lleno, mira los carajos. No, realmente la alegría que dan es increíble, porque yo, eso de mi viejo no me lo voy a tirar más en mi vida, ¿no? Porque aparte, como te digo, fue tragicón, es decir, me largué a llorar y el perro cuando vio que yo estaba llorando empezó a ladrar, no escuché un carajo. ¿Vos sentís que en tu carrera te queda algo por hacer o que ya podés decir, yo con todo lo que hice, con estos 30 años ya estoy hecho? No, me queda mucho, me queda mucho, me encantaría poder hacer una gira por el interior, con el espectáculo, que hoy no sé si tengo convocatoria para hacerlo, es una gran duda que tengo, meto 4, o meto 100, o 200, entonces es un gusto que tengo para darme y aparte una prueba, ¿no? Me encantaría hacer alguna publicidad protagónica, me encantaría, porque eso, y porque eso, dentro de lo que es lo mío, ¿no? Si yo tengo que hacer, no sé, de farmacéutico, no, pero qué sé yo, podría aparecer una publicidad contando un chiste cortito, por lo que se ve una publicidad, ¿no? Pensá que, tal vez una publicidad sale 10 veces por día en los 5 canales, entonces eso te da una viralización que me parece que es excelente, me encantaría, me encantaría, siempre, no sé si te acordás, no voy a nombrar la marca, este, y esto no es una crítica a los Pructepo, ni los conozco, cuando mostraban un remedio que decía, si te duele la panza que sea de alegría, o que sea de risa, sí, sí, este, yo me imaginaba qué bueno sería que en vez de, en una mesa como estaban sentados, que eran cuatro, no eran una mesa y una de las chicas se reían, qué bueno que se le hubiera ocurrido un café con ser, yo le contando un chiste, este, y entonces la risa, y ahí si te reí, si te reí, que sea, si te duele la panza que sea de risa, me hubiera encantado, que como también se me ocurrió darle el cambio, capaz está escuchando el quiso propano, ese quiso para decirme cómo insertar lo mío, y me hubiera encantado. ¿Cambiarías algo de tu carrera? No, creo que no, 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 hice una carrera honesta, humildemente lo digo, fue todo en base a trabajo, en base a mucha gente que me ayudó, no, no hice nada raro como para conseguir un contrato, ni, no, 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 a veces, a veces me, sí me cuestiono, que muchas veces soy más bien quedado en algunas cosas, ¿no? Yo no sirvo para, para golpear una puerta, a veces me da, me da como vergüenza, y a veces ves que, que golpeas la puerta, que chupas la media, capaz que tiene, está en un escalón más arriba, pero también correrse arriba es estar en un escalón más abajo, ¿no? Porque le golpeas la puerta a alguno y dices, maybe no es tincha pelota, ¿qué quiere? Entonces, a veces espero que las cosas sucedan. Si tuviese la oportunidad de hablarle a, al Ale que recién empezaba, al que recién, como contábamos hace un rato, estaba en el centro de estudiantes y se subió de cara rota al escenario a contar chistes, ¿qué le diría? Y le diría que le, le agradezco por el, el esfuerzo que hizo, el trabajo que puso, este, un esfuerzo que además, no sabía cómo iba a resultar, o sea, porque a veces el esfuerzo siempre es valorable, pero más valorable es cuando no sabés el resultado. No es que si hago este esfuerzo y si es que salgo adelante. Yo cuando, cuando arranqué, que largué la facultad, yo tenía más dudas que certezas, no era el, el jugador de fútbol que de pronto lo vendieron al Milan, iba a ganar un palo verde por año y la misma mamá que le decía, no, no estudia, le dijo, no, andate al Milan, ¿me entiendes? Total. Estudiá más adelante. Acá no, acá, bueno, salió la carrera como salió, como podría ahora estar empleado de repositor en un supermercado. Si pudieses hablar con el Ale que no podía jugar al fútbol por el asma y se le ocurrían diez miles a menos imaginarios, se le ocurrían chistes, se le ocurría diez mil cosas, ¿qué le dirías? Y le diría que el asma nos ayudó, porque tal vez, porque además jugando al fútbol no era virtuoso, o sea que no hubiera sido ni humorista ni jugador de fútbol. Así que el asma me ayudó porque además yo soy un tipo que tengo mucha capacidad de trabajo y una vez escuché un médico, no me acuerdo quién era, si no fue Cormillot o Soconico, un médico conocido que dijo que los asmáticos tenían gran capacidad de trabajo y es cierto porque claro, yo estar, el que tiene asma lo sabe, estar dos días que de pronto estás tirando una cama así, que te ahogás, yo ahora tengo que agarrar el auto y irme a Buenos Aires manejando, hacer un show con 45 minutos, vuelve manejando, a mí es una pavada al lado del otro, cuando otra gente que te dice che loco, voy a viajar todos los días de Buenos Aires a la plática, sí, no me cuesta nada y otra gente no lo haría, pero creo que se lo debo al asma, el asma me dio una capacidad de sufrimiento que ahora después hay muchas cosas que no me resultan difíciles. si puedes hablarle también a Lale de la época más difícil de tu carrera, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? No, que hiciste bien en aguantar, en no perder el humor, yo creo que la, tal vez la época más difícil fue esta, la pandemia, porque yo tuve un momento malo, pero que no fue de la carrera, fue cuando, fue el 2001, que me agarra el corralito y me dejan bolas, pero trabajo había, en la pandemia había muy poco trabajo y uno tenía que seguir trabajando, aproveché ese tiempo de estar guardado como regalo de amante para crear, para escribir y bueno, y eso, y agradecerle por ahí que aguantó, que aguantó, que de esto se trata esta carrera también, ¿no? Como decías vos, hay altos, bajos, o sea, cuando viene la buena aprovecharla y cuando viene la mala tratar de salir adelante, o sea, como decía un técnico de fútbol, ni fenómeno cuando ganamos, ni desastre cuando perdemos, total, estar más o menos con una misma línea, la cabeza fresca y yo creo que en cualquier orden de la vida, ya sea en una enfermedad, en un negocio que te sale mal, siempre es fundamental en esos momentos donde más tranquilo uno tiene que estar, aunque cueste, ¿no? Porque si uno está con un problema y encima, no sé, cae en alguna sustancia o cae en el alcohol o cae en enojarte con la familia, le agregaste un problema más. Totalmente, totalmente. Entonces decís, bueno, vamos a parar la pelota, ¿qué hago? Tengo tres opciones, esta me lleva a tal lado, bueno, va por acá, a ver, aguantar, laburar, no sé, lo que sea, pero siempre, en cualquier actividad, la cabeza fresca porque si yo me emborracho porque me salió mal un show, después el show salió mal igual y encima estoy borracho tirando una cama, entonces decir, bueno, tranquilo, decís porque salió mal, por tal cosa, tal otra, pero bueno, vamos a solucionar. Y por último, si mirás todo lo que hiciste, tanto en tu vida personal como en lo profesional, ¿en qué te felicitás y en qué te agradecés? No, felicitarme por ahí en el trabajo, en el trabajo, yo no creo que haya un día que no haya trabajado, o sea, si no es show en la tele, si no es la tele en la radio, sino buscar material, yo vivo constantemente buscando material, en eso, en eso, en manejarme con honestidad, en ser agradecido, como te decía, con toda la gente que me ha ayudado, siempre ser agradecido, y que me han ayudado en todo, ¿no? Como te decía, el que me dio trabajo, el que me dio un consejo, la gente de Aptra que me dio el premio, agradecido a todos, todos los que de pronto me colgaron un granito en mi carrera, sumamente agradecido. Ahora sí, Ale, la verdad, se nos terminó el programa, fue un gustazo inmenso por te entrevistar, me quedó más de la mitad del Word con preguntas que tenía, pero la verdad que fue un programón. Bueno, no, yo te agradezco a vos, te felicito una vez más, porque te conozco desde chiquitito, y realmente una alegría que estés en los mismos caminos de Ale, de Cacho, y lo haces muy bien, así que como te decía, te auguro una carrera excelente, brillante, y te agradezco, y sabes que siempre estoy a la orden de lo que necesites, tanto vos, como Ale, como Cacho, los quiero mucho y a disposición siempre. Muchísimas gracias, dentro de poco te hablo para hacer la parte 2 de la nota. No te escuché. Dentro de poco te hablo para hacer la parte 2 de la nota, así toco todo lo que me faltó. Va a ser un placer. Dale, y con ustedes nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Chau, chau. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.